¿Qué tal colega? Soy Omar Cuellar de Cuellar.net Desde Colombia Me complace que esté conmigo porque le tengo una información especial Que he preparado para que solucione fallas de audio En televisores de última generación Con tubo de rayos católicos Bienvenido Los televisores de las marcas Sony y Samsung Desde hace algunos años Nos comenzaron a llegar con fallas de audio Que solucionábamos con el cambio de memoria por una nueva O reseteando el televisor Por ejemplo en el caso del Sony Este llegaba completamente mudo Y bastaba con ingresar al modo de servicio Luego se le hacía el reset Presionando la tecla 8 Y a continuación Enter Con eso el televisor se apaga Y luego se reinicia solo con los ajustes de fábrica Y desde luego con el sonido normal Con Samsung ocurría lo contrario El televisor al encenderlo Enciende con todo el volumen Y esto no se controla Aunque la barra aparezca en pantalla Aparentemente funcionando El Samsung trae función reset Que trae pues el modo de servicio Y al hacerlo pues se solucionaba temporalmente El problema del sonido Sin embargo a los pocos días volvía a reaparecer Por eso la recomendación era la de colocar más bien Una memoria nueva Preferiblemente con mayor capacidad Con los chasis Samsung más recientes Por ejemplo el tipo KS9C Y similares Nos hemos encontrado Con la no muy grata sorpresa De que luego de reparar la fuente Por ejemplo O cambiar el transitor horizontal Pues logramos que el televisor encienda Pero no se enciende Con muy bonita imagen Sin embargo mudo Revisamos el amplificador de audio En algunos casos hasta lo cambiamos por sospecha Pero el aparato continúa Completamente mudo Y es ahí donde llegamos al nudo Como dice un colega de manera jocosa Porque nos quedamos sin saber Por donde buscar la causa Por eso algunas veces Hemos llegado hasta el extremo De cambiar el microprocesador Para confirmar con desaliento Pues que la falla no está Al parecer en él Últimamente con marcas como LG Y algunas clasificadas Dentro del grupo de los chinos También nos encontramos Con fallas de audio Donde algunos se quedan Completamente mudos Y en otros con todo el volumen Aplicamos lo que llamo Los primeros auxilios Como es Revisar el audio Principal Y las parlantes La entrada de sonido Y nada que encontramos la causa Es entonces donde surge La típica pregunta ¿Cuál será la falla? La respuesta es Procedimiento de diagnóstico incompleto Para que comprenda por qué lo digo He hecho una lista con cinco pasos Que vamos a estudiar uno a uno Detalladamente a continuación Los cinco pasos para el diagnóstico son Alimentación del circuito integrado de salida de audio Dos Funcionamiento del mute y el stand-by en el circuito de salida de audio Tres Procesamiento de la frecuencia intermedia de audio Cuatro Sistema de comunicación del micro Y quinto Configuración Por setup O modo de servicio Estos son los cinco pasos Que uno a uno y en su orden Se deben realizar Para confirmar El comportamiento de cada uno de ellos Y así llegar a un Diagnóstico Mucho más completo Y mucho más confiable Vamos ahora a pasar entonces A los detalles de cada uno de estos cinco pasos El primero de ellos Es el que por lógica debemos hacer Asegurarnos que el circuito integrado de salida de audio Si esté alimentado Y que lo esté con el voltaje correcto Para ello Necesitamos el diagrama O por lo menos El datasheet Del circuito integrado Para estar seguros Tanto de los pines En los que debemos hacer la medición Como el nivel de voltaje Que debe tener La ausencia O un bajo voltaje Puede ser causado Por falla De la fuente O por un cortocircuito Dentro del circuito integrado De salida de audio De modo que En ese caso Hay que averiguar Cuál de esos dos casos Aplica Mida con el ómetro La resistencia Entre el pin Más B Y la tierra En nuestro ejemplo Los pines 3 y 13 Para el más B Y el número 8 Como GND O tierra Un valor De pocos ohmios Será indicio De que el circuito Integrado De salida Está malo Confírmelo Aislando el pin Más B Y repitiendo la medida Tanto en ohmios Como del voltaje De fuente Si la fuente Está buena El voltaje Debe aparecer Al aislar El circuito Integrado Si no aparece Aún así Es posible Que haya una resistencia Fusil abierta En la línea De más B Hay casos En lo que es posible Que al alimentar El circuito Integrado Este presente Sobre consumo Aunque no registre Cortocircuito Entre los pines Más B Y tierra Para ese caso Hay varias posibilidades Más de prueba Una es medir En ohmios Los pines de salida De cada canal Con respecto Al mal B Y a la tierra En este ejemplo Son los pines Uno Dos Catorce Y quince Solo debe medir Un diodo En un sentido En las otras medidas Debe dar Infinito Otra es Medir el voltaje En cada salida Lo normal Es la mitad Del valor De la fuente Es decir Que si está alimentado A doce voltios En cada pin De salida Debe haber Seis voltios También sirve La referencia O de referencia La temperatura Del circuito Integrado Que no tiene Por qué calentarse Si no está Produciendo Alto volumen Y finalmente No es por de menos Descartar Los parlantes Aunque es muy raro Que fallen ambos El segundo paso Tiene que ver Con las funciones Standby Y Mute Estas dos funciones Del circuito integrado De salida De audio Es desconocido Por muchos Así que hay que Prestarle muy buena Atención La función Standby Es la encargada De apagar El circuito integrado Aunque esté Presente El mal B O sea Aunque esté Energizado Esta función Permite agregarle Un retardo Al encendido Del audio Con el fin De evitar Golpes O sonidos Fuertes Al momento De encender El equipo El televisor Si medimos Este voltaje Al momento De encender El televisor Notará Que se tarda Que se tarda Unos segundos Para llegar Al valor Nominal Esto nos Lleva A la conclusión Que para que El circuito Integrado Este en condición De encendido Debe tener En ese pin Cinco voltios El Mute Menos desconocido Es sin embargo Ignorado En muchos casos Al momento De un diagnóstico En nuestro ejemplo Es el pin Número 6 Del circuito Integrado De salida Y este En condiciones De apagado Debe tener También Cinco voltios Cuando el Mute Está activo El voltaje Es cero voltios Ahora Ocurre Que el transistor Que aterriza Este pin Cuando el micro Da la orden De silenciar Bien sea Por acción Del usuario O porque El televisor Está En algún momento Cambiando de función Como Cuando se cambia De canal O de televisión De TV a video Si este Se pone en corto Pues lógicamente El circuito Integrado De salida De audio Estará siempre Muteado O silenciado Y aunque El circuito Integrado Este bueno Pues el televisor Estará Mudo De modo Que en el caso De encontrar Este pin Con cero voltios Hay que buscar Que componente Está impidiendo La presencia De este Voltaje